¿Qué es la Comisión de Economía? 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 En Madrid se hace un anuncio, se promete, se hace una promesa electoral, se anuncia la subvención en el programa, luego se publica la convocatoria, luego además hasta se conceden las ayudas, bueno, 51 ayudas y después me temo que no se esté soltando un duro. Entonces, bueno, querría saber cuánto tardan ustedes en pagarlo, qué plazos y dónde se cuenta, dónde se publica, igual que se publica la convocatoria, igual que se publica la ayuda, igual que se publica ese interés del Ayuntamiento de Madrid por los emprendedores, dónde se publica el tiempo que se tarda en cobrar.